Siempre educación garantiza el funcionamiento de los comedores escolares en los establecimientos educativos de la provincia. Las escuelas, los jardines de infantes siempre ofrecen el desayuno a los niños, a las niñas, a los y las jóvenes. Lo mismo la merienda, en el caso de que por el turno corresponda. Y en algunas instituciones también funcionan los comedores escolares, como bien señalábamos. También se ofrecen viandas, refrigerios reforzados. Bueno, todo esto que habitualmente cuando la actividad educativa es habitual y es normal, se ofrece de lunes a viernes. Por supuesto también nosotros estamos trabajando para que ahora en contextos en que a veces esas jornadas se ven afectadas por medidas de fuerza del sector docente, se puedan ofrecer y en ese sentido los consejos escolares están trabajando para que estén las escuelas abiertas, los comedores funcionando en esas escuelas abiertas y se arbitren los medios para que este servicio pueda ser aprovechado por las familias rionegrinas. Bueno, como todos sabemos es importante para los niños que asisten y para los jóvenes a las escuelas contar con este servicio. Sí, exactamente. Como decía, el servicio cuenta con todas estas opciones. Hay distintas opciones de menú. Son alimentos saludables, sanos. No siempre los niños, las niñas, los y las jóvenes están acostumbrados a consumir algunos de estos alimentos y es necesario que los vayan incorporando. El servicio está supervisado por un equipo de nutricionistas de nuestro ministerio y además está el personal de servicio de apoyo que también está capacitado para el manejo seguro de estos alimentos y que por supuesto presta un servicio y un apoyo importante para implementar los comedores escolares. Así que bueno, la invitación es a las familias de los estudiantes, de las estudiantes de Río Negro para que puedan aprovechar este servicio que educación ofrece y que se puedan acercar a las escuelas que van a estar abiertas, que van a estar funcionando con los comedores también implementando y prestando el servicio habitual. Y también pueden consultar con los consejos escolares correspondientes para ver de qué manera se está trabajando para hacer funcionar los comedores o para distribuir las viandas en el caso de que así se organice a nivel local. Perfecto.